En el año de 1987 tuvimos la oportunidad de presentar por vez primera en la televisión a un grupo antioqueño que ha sido gran promotor del rock nacional. Se trata de Kraken, que hoy regresan a nuestro estudio. Elkin, muy buenas tardes y de verdad que nos gusta mucho tenerlo otra vez aquí en el Show de las Estrellas. Muchas gracias Jorge, muy amable, contento y compartiendo este momento tan especial que es estar aquí contigo en el Show de las Estrellas. Mostrando nuestro nuevo trabajo Kraken 4, piel de cobre. Y felicitaciones por sus éxitos. Muchas gracias. Esa gira estuvo extraordinaria el año pasado. Sí, hemos trabajado muy duro y se han visto los resultados. Esperamos estar en la mayor cantidad de ciudades posibles este año también con una propuesta totalmente contemporánea y un Kraken totalmente igualmente renovado. Hay novedades en el espectáculo, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, empezando por nuestros nuevos amigos, los integrantes de Kraken, ahora como músicos invitados. Aquí tengo a Santiago, un teclista. Y al otro lado tengo o tenemos a Federico en la guitarra, que son, pues, baluartes muy interesantes de nuestra ciudad y que nos apoyan y consideran que Kraken, pues, está siempre en una proyección hacia el universo, hacia el futuro. Además, unas lindas chicas en los coros. También tenemos a Claudia, tenemos a Carolina, son esas personitas encargadas de darle un carisma y un toque especial a este Kraken nuevo. Bueno, hablemos un poco con Federico. Federico, por favor, muy buenas tardes y bienvenido. Antioqueño también. Claro que sí. ¿De Medellín? Claro, por supuesto. ¿Y en qué grupo estaba anteriormente, Federico? Antes toqué un grupo que se llamaba Código, también de rock. ¿Y en qué época se integró a Kraken? Hace ya dos años, más o menos. ¿Y usted también compone? Claro que sí. ¿De estas canciones nuevas que estamos presentando, las estrellas, cuál es de su autoría? Pues, hay una canción que ha sonado bastante, que se llama Lenguaje de mi piel, que fue compuesta entre Elkin y yo. Y Azul es otro tema que también está sonando más o menos, es hecho de la música también por mí y Elkin. Bueno, Santiago, un saludo para todas las seguidoras de Kraken en Colombia. Sabemos que ustedes tienen mucha popularidad en todo el país. Muchas gracias, Jorge, y todo ha sido gracias a tu apoyo que durante todos estos años le has dado el grupo. Bueno, ¿qué planes tiene la agrupación para este 1994, aparte de esta nueva gira que van a realizar por todo el país? Bueno, gracias a una gran idea que tuvo Elkin, el fundador de la agrupación, proyectar el grupo de otra manera. Además de dar conciertos en tarimas, como ha sido la costumbre, dar también conciertos en teatros, llevando un espectáculo que se llama La Obra, que es una creación de equis, de la cual nos sentimos muy orgullosos de integrar. Hablemos un poquito de este espectáculo, de verdad que bastante interesante. Tuvimos ya la oportunidad de ver el video del estreno que realizaron en la ciudad de Medellín. Sí, La Obra fue un evento extasiante realmente. En Medellín la gente nos acogió, nos dio mucho apoyo. El espectáculo fue muy bonito porque no solamente estuvimos nosotros los músicos en el escenario, sino que tuvimos un ballet haciendo coreografías, hubo proyección de diapositivas, efectos especiales. Y el objetivo es con Elkin aquí, con todos los integrantes, llevar toda esta obra para que toda la gente de Colombia la pueda apreciar. Vamos entonces, señoras y señores, a compartir con ustedes esta tarde las canciones de Kraken en el Show de las Estrellas. Mentiras, mi voz aún no ha muerto, solo he tomado un nuevo aliento. Alguien sabe lo que yo siento, cuando vi sin esperar, cuando ya no sé ni qué pensar. Lenguaje de mi piel, camino fiel que lleva a mi verdad Tiempo y voz, noche de luna para danzar Dime, lenguaje de mi piel, ausencia que me duele soportar Porque yo te siento aire al respirar Pocas palabras para tantos momentos Que en poco queda sobre el cuerpo del desierto Mil preguntas sobreviven como espinja Bajo la lluvia me siento triste Cuanto vi sin esperar No, no, ya no sé ni qué pensar Lenguaje de mi piel, camino fiel que lleva a mi verdad Tiempo y voz, noche de luna para danzar Dime, lenguaje de mi piel, ausencia que me duele soportar Porque yo te siento aire al respirar No, 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 ya no No, no, ya no No sé qué pensar Lenguaje de mi piel, camina piel que lleva a mi verdad Tiempo y voz, noche y luna para danzar Viva Lenguaje de mi piel, ausencia que me duele Desafortunado Porque yo te siento aire al respirar Na, 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 na Что área No, 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 no